Atrae lo bueno con Bon. Si, con helados Bon la felicidad viene en cadena. Compras un barquito de acecha tela. Te crees un bigote, pero de lado. Te crees un bigote, te confunden con un famoso. Te confunden con un famoso. ¿Conoces a tu estrella favorita? ¿Conoces a tu estrella favorita? Dan un paseo en bici. Dan un paseo en bici y le invitas un Bon. Le invitas un Bon y...